Esta semana Adela Micha desató escándalo debido a que pidió donaciones para su programa transmitido en la web, La Saga. ¿Es ridículo que pidas donativos a Adela? Adela. Si no te deja esto... déjalo... porque es de mal gusto pedir dinero, mejor pon a trabajar a tus millenials... a buscar patrocinadores... y conste que me gusta el programa. He visto tanto material en internet y ninguno había cobrado. Muy mal Adela. Lo bueno es que estoy viéndolo grabado. Adiós, Zig. Por si esto fuera poco, corrió el rumor de que era probable que la conductora estuviera en problemas económicos. Según Tecnotas, Adela Micha recurrió a Televisión Azteca, en donde supuestamente presentó un proyecto para integrarse a la televisora, pero la propuesta no fue bien recibida por uno de los periodistas de noticias estelares de la empresa, Javier Alatorre. Tras el escándalo, Adela Micha salió a desmentir las especulaciones y negó que haya pedido trabajo a Televisión Azteca. Sin dar detalles, la conductora de la saga comentó lo siguiente, yo no presenté ningún proyecto en Televisión Azteca, pero cuenta el chisme, mi proyecto es este, llamamos este proyecto. Fuentes. El debate, Tecnotas y Radio Fórmula anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.